Voy a necesitar una pasta chacarrona ¿Verdad, Poli? Ajá ¿Cómo se llama? Pasta chacarrona Una pasta chacarrona, hijo Pablin Aquí lleva pasta Agarras toda la pasta que tengas Que ya teníamos ahí congelada Y luego Y echas lo que te encuentres Nosotros teníamos aquí Carne asada Carne asada De huevo canelo De huevo canelo De un paquete que nos compramos de una libra Ajá Y Como era muy poquita carne Vamos a hacer una pasta chacarrona Se nos había olvidado prender la estufa Te la vamos a prender Pero bueno, prendía Pero bueno, pero bueno se prendía ¿Qué más le echamos, Polito? ¿Frijoles? ¿Frijoles? Te lo echamos ¿Cómo no? ¿Quién dijo que no? Pues sí Claro que todo va para allá Ah, pidecuentos todo se va a comer Entonces se va a comer ¿Repollo? Eh, creo que sí repollo ¿Sí queda o no? ¿Sí queda o no? ¿Sí checa? Ajá Sátele un poquito de repollo también Negocio del repollo Vamos a ver qué tanto repollo sería bueno Ya no más Pasta chacarrona con repollo suizo Pasta chacarrona plus Un poco más repollo Sí, cómo no Cómo no Un poco más repollo Ya que andamos tan nutritivos comiendo Pasta Pasta y repollo Que es una verdura muy rica Le podemos echar ¿Qué más? Un queso que tienen aquí congelado Híjole, está más duro que ese ¿Esto es qué? Es un queso estilo blue shift Le pudiéramos echar un poco ¿Le echamos? No, pues ¿Te gusta el queso? Me gusta el queso pero el buchis no le quiero probar hasta ese ¿No? Ajá Pues no sé si te guste este No, ese buchis no lo... No le he probar el buchis buchis hasta ese Bueno, a ese no lo vamos a echar entonces Jajaja Pero con esa pasta chacarrona, con... No, ya con esa está llena, la pasta chacarrona Pura vitamina C Ajá Y proteína Sí, proteína Ahora, si tuviéramos una salsita de tomate, quedaría Pues si hubiera quedado Sí La salsita de pato Vamos a buscar aquí ¿Qué más hay? Ah, esta es la salsa del diablo, no esta no Ah, mira lo que hay aquí ¿Qué? Una birria ¿Se la echamos? ¿Qué era? A ver Es un experimento loco, pero pues... Una birriecita que tenemos ahí guardada Hasta que le va... Esto le va a dar el toque, ¿no Pablo? Ajá Pasta chacarrona Probablemente chacarrona Miren... Miren... Tiene gente... Miren nomás... Uy... Salpica ojo se llama... Pasta chacarrona... Salpica ojo... Salpica ojo se llama... Salpica ojo... Miren mi gente... Mi gente bonita... Esta ni en Italia la han comido... Si tuviéramos queso... Le echáramos queso... Amarillo... Pues hay amarillo eso... Ah... Ah... Pues tráitelo, Pablito Unos dos, ¿no? Solo dos, solo dos Yo y el Pablito somos... Unos chefs... Que... Es que... Bueno, Canelo nos tiene miedo... Que le podemos bajar el changarro... Mira nomás, Pablito... Ahí... O que se ve en un taco de ojo... Entonces esto se mezcla... Que se pierda entre la carne... Híjole... Hombre... De jefes... Especial para dos personas... No, de aquí comen como cuatro... Como andamos yo... El Pablito bien hambreados... Jajaja... Nada, con nosotros dos nomás... Si... Creo que va a ser nomás para dos... Y pues... Ah... El tomate, Pablito... Que habíamos dicho... ¿Eh? Tenemos una salsa del pato... Pero si hay un tomatito... Como no... Jajaja... Un pato ahí... La salsa de pato... Esto es para que... Agarre un poco de juguito... Acá, ¿no, Pablito? Ajá... Para que esté más... Acá... Miren... Miren... Miren gente... Ahí está... Eh... Oregano... No creo que le guste a Pablito... No creo que le guste a Pablito... Es bueno es que yo creo... Ahí estamos... No necesita nada... Esta pasta está... ¡Gracias!